Así que... ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. El día de hoy les traigo un nuevo mod para Minecraft Poké Edition 8.10.1 X5 Este mod les agrega más armas. Estas armas. Las cuales son todas estas. Bueno, la Ender Pearl no la tengo. Creo. No sé por qué la tengo yo. Ya no la tengo. Este... Pues sí, eso es todo lo que les agrega todas estas armas. Ah, y los escudos. Que no sé cómo usar con esta. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo los crafteos. Que vamos a traer que es de los cuchillitos. Sí, los cuchillitos. Unos cuchillitos. Que es este el de diamante. Vamos a hacernos el de diamante. El de oro. El de iron. Y el de piedra. Es de madera, pues yo no. ¿Para qué? Vamos a agregar todo esto. 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 Pues se vean... Me gusta la forma en la que se ve. Se vean... Obvio, es que tengo en el ojo. What the fuck. ¿Qué onda con mi skin? No me ha fijado. ¿Por qué se me va a decir el ojo? A punto. Unos cuchillitos. Aquí un este de weapons. Es el botón si lo pican. Si se recuerdan. Les va a agregar todo... Todo. Todas las armas. Vamos a agregar aquí unas... Unas... Aquí para matarlas. Miren. Se mueve de dos golpes. Al parecer. A ver con esta. Ahí también. Aquí tengo que esconderlas. Bueno, con esta abajo. Un fallo de la textura. A ver si está clarito. Lo ven. Es un fallo de la textura. ¿Puedo brincar más alto por lo que veo? Ok. Ok. What the fuck. ¿Puedo brincar más alto? Bueno, por eso puedo saltar dos bloques. Ahí ya voy volando. Le pico nada más una vez. Salta dos bloques. What the fuck. A ver. Otro bloques. A ver, ya no. No, ya no. A ver. Sí, es con el cuchillo. What the fuck. Ah, bueno, ahí está. Ahí está el bloque. ¿Veis? ¿Veis el pasto? A ver, está el cuchillo que me da como cosa. A ver, con esta también. What the fuck. Bueno, estoy volando. No sé si mejor te lo voy a hacer. Aquí también. Ahí está. Otra cosa es que los cambies el pasto. Me estaba fijando ahorita que... Abre el creativo. El mod spawner. Los cambiaba. Lo cambia. Cerrar, ¿no? Vamos a poner... What the fuck. What the fuck. ¿Qué es? 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 Ah, la revivimos. ¿Qué es? 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 Listo No sé por qué no se mete Vamos a pasar a ver Lo ven ya vamos al tutorial Vamos a pasar a ver los hammer Que son estos El hammer y la WH Lo mismo que cada uno sería mal Aquí sería un Esto lo supongo que debe tardar Rápido No necesitarlo Supongo que son hechas No es terrible Bueno Vamos a enseñar esto de piedra Ya la review super larga Vamos a pasar con la bola Un otro como se llamaba Dejar esto aquí Un otro como se llamaba Bueno los crafteos son estos Se los voy a enseñar así rápido Para probar algo Otra cosa Son estos Vamos a grabarnos este Este cuando te atacan No te hace daño A ver Aquí No te dan Las gift shields O gift flags Y se ve Se buggea Tengo todo en casa A ver ¿Cómo salgo? ¿Cómo quito esto? A ver Déjeme ver A ver A ver A ver Vuelvo a entrar Espero que cargue Ahorita mismo son las 5 de la tarde Ya Listo Bueno Puedes Puedes poner un nulpe En aquí Es malo Cosa que también les cambia Esos motores Miren Bueno sirve que probamos Todas las armas Esta que No No Party Me parece Lo puedes matar Lo puedes decir Mejor también Party Uno Lo puedes ¿Qué? O sí A ver A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pruebo? Pues Creo que ya fue todo Vamos a probar ahora Los escudos Como si nada De daño Vamos a poner Mobs Que sería El zombie El de 4 El zombie Vamos a poner Este Es difícil Llegar Los zombies Vamos a Lo que se me ocurrió Con la disminución Y Vamos a defender A ver Y Eso ¿Qué más? ¿Qué más? 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 no se me dice de otro modo esta es otra cosa esta esta genial este es un cartillo este es un cartillo por favor si no me voy a dar si no me voy a dar nos puse esto y te regina toda la vida de hecho no me voy es pequeña muere no mueres o que ya mueres si es de otro modo a usted no les va a soltar este todo eso bueno este este es un cartillo si fue asi regalame tu suscripcion y tu like me voy a hacer con estos zombies me cayo este me matan me matan este remote de de iron uno de madera y dos de madera no pues este este creo que me ha gustado el le este es un 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 otro de Chau